Mimos dulce y algodón, nos hicieron de la mejor selección. Somos los más divertidos, más geniales y más guays, y repartimos alegría. ¡No te voy a bailar por aquí! ¡A ti me gusta! Y si alguna vez nos ríes y sientes un asesinato, nos ponemos a tu lado, te vas a enterar. ¡Vamos allá! Somos los más divertidos, somos los más amables, y queremos que los tenés, Somos los más divertidos, somos los más divertidos, y enfrentaremos contigo, con lucha y felicidad. ¡Vamos allá! ¿Nos ayudáis, no? ¡Cuándo de arriba! ¡Muito malo, chico! Ahora ya vamos mejor, ¿eh? ¡Ya no tengo nada de frío, guachidoro! ¡Yo tampoco, guachidoro! Siento estando satulado, entre mundos puedes ver, bajar todo de sonrisas, todo quiero... ¡Un montón de sonrisas! ¡Derrachamos un patrón, alegría y bueno un mar! Siento estando satulado, siempre que nos necesites, no lo dudes, llámanos, estaremos a tu lado, aquí en Perú. Siento estando satulado, siempre que nos necesites, no lo dudes, que somos tus amigos, siempre estaremos contigo, con lucha y felicidad. ¡No lo dudes, llámanos, estaremos contigo, con lucha y felicidad. Siento estando satulado, siempre que nos necesites, no lo dudes, que nos necesites, no lo dudes, llámanos, estaremos contigo, con lucha y felicidad. Y no olvides que somos tus amigas, siempre estaremos contigo, un día en tu vida. Que somos los amigas, que somos los amigas, y queremos que tú crees, con nosotros una amigas. Y no olvides que somos tus amigas, siempre estaremos contigo, un día en tu vida. Muy bien, ¿no? ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Guasi! ¡Muy bien! Ahora ya sí que estamos despiertos, ¿eh? Lo hemos hecho genial. ¿Qué pasa? ¡Ay, que le faltan gusanitos! ¿Sí? Oye, estoy muy animada, guachilolo, vamos a hacer algo más. ¿Hacemos algo más? Sí, que me encanta, Miguel. Vamos a hacer algo más, chicos. Me encanta, me encanta, me encanta. Mira, saludar. Aquí hay un señor con una cosa muy rara que dice que nos quiere hacer una foto, yo no sé. ¿Nos hacemos una foto? Todos van a mirar a este señor, mira. Tenéis que sonreír un montón. A ver, guachil, agacharos un poco más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, yo ahora ya me he animado mucho. ¿Bailamos otra, chicos? Sí, por sí. Que se acaba el año y tenemos que acabar con mucha alegría. Bueno, yo no veo a la gente muy alegre, guachilada. Yo tampoco. ¡Con mucha alegría! Ahora sí, más que guay. Bueno, pues, ¿vamos a bailar otra canción? Sí. ¡Sí! ¿Vamos a bailar otra canción? ¡Sí! Sí. ¡Vamos, maestro! Ya casi lo tengo. Más palmas, venga, vamos. Y esto dice así. Vamos a ver si sale bien la pista va a empezar. Cuando le diga sí, ustedes dicen no. Cuando le diga no, ustedes dicen sí. ¿Sí? ¡No! ¿No? ¡Sí! ¡Wow! ¿Sí, no? ¡No, sí! ¿No, sí? ¡Sí, no! ¡Uuuuuh! ¡Va, seguid, va, seguid, va, seguid! Vamos a ver si sale bien la pista va a empezar. Cuando le diga reno, vosotras decís camello. Cuando le diga camello, vosotras decís reno. ¿Reno? ¿Sí? ¡No! Oye, me he estado dudando por ahí, ¿eh? ¿Camello? ¡Reno! ¿No? ¡Sí! ¿Sí? ¡No! ¿Reno? ¿Camello, sí? ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡No aplausos, por favor! Oye, la gente de Torrejón está más concentrada de lo que creíamos. Sí, pero voy a seguir una más. ¿Una más? Sí. Pero va a ser difícil, es guachilara que... Sí, va a ser un montón de difíciles. Uy, guachabuelo, dice que no, pero si tú eres muy sabio, guachabuelo. ¡Guachabuelo! ¿Cómo que no? ¡Ay, guachabuelo! ¿Queréis otro? ¡Sí! ¡Venga, abajo, espaldas arriba! Vamos a ver si sale bien la pista va a empezar. Cuando yo diga sol, ustedes dicen nieve. Cuando yo diga nieve, ustedes dicen sol. ¿Sol? ¡Nieve! ¿Nieve? ¡Sol! ¿Sí? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Reno! ¡Camello! ¡Reno! ¡Sí! ¡Reno, sol! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Bueno, Dios! ¡Bravo! ¡Bravo! Vale, pues, mira, lo veo que ya estamos súper preparados. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que ya va siendo la hora de que nos comamos las... ¡Solches! Hay que estar súper atentos a lo que dice la canción, ¿vale? Tenéis que seguirnos, ¿vale, chicos? ¡Sí! ¿De escuchar la canción? ¡Qué bien! Bueno, mira, pues, en la bolsa de gusanitos hay más de 12 y de 24, podéis compartir. ¡Sí, no está aquí! No pasa nada, podéis compartir porque hay un montón de gusanitos dentro de la bolsa. No, pero estamos a punto, ¿eh? Ya, vamos a ver. Bueno, pero como nosotros lo hacemos con nuestra supercancion de agua chica, ¿verdad? ¡Ay, el reloj se mueve! ¡Ay, dejo! ¡Es lo que empiezo yo! ¿Estamos todos preparados? ¿Los del fondo? ¡Los demás al fondo! ¡Muy bien! ¡Sí, allí! ¡Los de ahí al fondo! ¡Sí! ¡Todos listos! ¡Todos con las chuches! ¡Guay! ¡Muy bien! ¡En el tren también! ¡No, se empiezo, se empiezo! ¡No comáis! ¡No comáis todavía, eh! ¡No comáis! ¡Por qué? ¡Esto significa que empiezan, Juanito! ¡Acuéntate! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero! ¡Que se nos va a 2015! ¡Que la canción! ¡Megirle adiós de 2015! ¡Que se nos va a 2015! ¡No! ¡No vamos a pasar a 2016! ¡Me lo vamos a pasar mucho mejor en 2016! ¡Qué bien! ¡Ay, estoy preparada para entrar en 2016! ¡Estoy preparada ya! Tengo las chuches, los niños y a los guachis, los tengo todos. ¡No tenéis las chuches! ¡Ay! ¡Ay, entregarme! ¡Toma! ¡Toma chuches! ¡Toma chuches! ¡Sí, por aquí! ¡Toma las chuches, guachabuelos! ¡Ay, madre mía! ¡Toma chuches, guachabuelos! ¡Ay, madre mía! ¡Estoy preparada! ¡Sí! ¡Que hemos pasado feliz Navidad! ¡Y ahora otro año vendrá! ¡Vamos! ¡Y con mis regalos, los reyes muy pronto vendrán! ¡Coge tus chuches, celebralo ya! ¡Junto a papá y a mamá! ¡Con las campachuches, juntitos, vamos a jugar! ¡Con los guachis, vamos a tomar! ¡Dos de chuches, para celebrar! ¡Que este año, ahora sí! ¡No tenéis fin de! ¡Yo lo vuelvo, pronto aquí estarás! ¡Campaña, guachis, de felicidad! ¡Salta y ríe! ¡Vamos, saltamos! ¡Muy bien! ¡Con los guachis, vamos a jugar! ¡Campaña, guachis, de felicidad! ¡Y tenemos que estar preparados ahora! ¡Vale! ¡Vale! ¡Los guachinos! ¡Voy los guachos! ¡Ventos! ¡El primero! ¡Los guachos! ¡Y el segundo! ¡Ahora! ¡Una! ¡Los guachos! ¡Los guachos! ¡Los guachos! ¡Los guachos! ¡Los guachos! ¡Los guachos! ¡Madre mía, qué difícil y complicado! ¡Los guachos! En la chucha del revés, ¿cómo se puede tomar una chucha del revés? Me lo puedes pintar a alguien. Cuatro, cómete la chucha boca abajo, de la boca abajo. Vaya, marido, que voy a pillar. Cinco, y véngalo ahora, no me lo he hecho. El soy, salta, salta, venga, brinca, brinca, salta, brinca. Seis, y si saltas mucho, las perteneces, pero bueno, ¿en qué quedamos? Si salto de ciego, y yo no salto, ¿qué hago? Siete, haz como si fuera un chupete. ¡Ay, está la C! ¡Chuches entre los labios! Ocho, y mientras el abrigo yo me abrocho. A ver, a ver, ¿cómo lo hacemos? Ponte con mi la chucha, y mi abrocha es mío, y yo te he abrocho la chucha. ¡Qué río! ¡Como si estuvieras en la nieve! ¡Vaya frío! En la nieve, no, no, déjalo. ¡Bien! Ponte ahora las chuches en los pies. Pero si no comien las chuches en los pies, no pueden llegar a comérmelas. ¡Qué río! ¡Oce! ¡La campana, la campana, deja en casa! ¡Aquí, arriba esa risa! ¡Arriba esa risa! ¡Oce! ¡Dale, señor! 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 ¡Gol, señor! ¡Dale, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!